Por el momento es todo lo que tengo aquí en San Cristóbal. Ahora conecto con mi compañero Ambrosio Rodríguez en La Romana, que tiene más información. Buenas tardes, Ambrosio. Muchísimas gracias y buenas tardes, Joanel Zavala. Aquí en La Romana, una familia que se transportaba en un vehículo Kia K5, color gris, están vivos para contarlo, tras deslizarse en la avenida Alberto Camaño de Ñoas. Más de 911 sobre este accidente y llegamos aquí al lugar de los hechos. Nosotros venimos de la familia y la estamos visitando. En una segunda información, en el municipio de Villahermosa, el líder comunitario y ex-regidor del Partido Reformista Social Cristiano pasó con todo su equipo a apoyar la candidatura del empresario Edward Espíritu Santo, quien aspira a diputado por la fuerza del pueblo. Cuando hemos tocado la fuerza del señor Edward, conjuntamente, hemos podido hacer cosas para el bien de la juventud y del pueblo de la democracia. Porque la Romana ha decidido cambiar. Por ahora todo lo que tengo desde la Romana en la República Dominicana, ahora paso con mi compañero Gilberto Mateo, quien se encuentra en San Juan de la Maguana. Buenas tardes. Muchas gracias compañero Ambrosio.